Hoy día está lindísima, guapísima, vestida de azul eléctrico, Estefanía, ¿cómo estás, Estef? Hola, Bruni, hola a todos, ¿cómo están? Sí, qué horrible, oye, que les pase eso, pobres cantantes, en verdad. Pero, hablando de cantantes, te cuento que he hecho una nota acerca de la cantautora más importante y trascendente que ha parido nuestro país. Por supuesto, estamos hablando de la gran Chabuca, grande ícono internacional del Perú. ¿Qué ha pasado? Creo que se están cumpliendo 100 años de su nacimiento, ¿no? Así es, Bruni, justo en el marco de ese centenario es que se han realizado una serie de actividades chéveres y dentro de estas actividades ha habido un audio que no había salido realmente a la luz y ha sido restaurado. Este audio lo grabó la misma Chabuca en su casa, sí, cuando estaba componiendo en sus momentos de inspiración maravillosos que tenía ella y de pronto lo grabó. Y ha sido un audio que ha sido grabado en el año 61, imagínate, y lo han restaurado. Así que gracias a la tecnología vamos a poder escucharlo. De eso se trata la siguiente nota, así que vamos a ver cómo lo hicieron. En el marco de la conmemoración de los 100 años del nacimiento de la legendaria Chabuca Granda, el cantautor nacional Rodrigo Terry presenta Amor viajero, un tema que compuso Chabuca en 1961 y que canta a dúo con ella misma. ¿Cómo es esto posible? Pues gracias a un minucioso proceso de restauración de aquella grabación. Y que fue posible gracias a la iniciativa de Teresa Fuller, la hija de la desaparecida cantautora. ¿Cómo fue este primer contacto con Teresa Fuller? ¿Cómo fue que nació un poco la idea de esta canción, de Amor viajero? Bueno, con Teresa Fuller nos une un acercamiento de hace ya unos años, unos 3, 4 años atrás. Desde que la conocí hubo bastante química con ella, porque no solamente por la admiración a su mamá, sino por ella misma siendo una persona tan persistente y luchadora de hacer prevalecer la obra de su mamá. A finales del año pasado, conversando con ella y con Rubén Amado, que es el primer compositor de Luis Miguel, un compositor argentino, me propuso hacer un disco entero de Chabuca Granda, con canciones inéditas y con algunas poesías, inclusive, que Chabuca no había musicalizado. Y que él podía entregar todo su arte de composición, ponerle música a todas las letras. Recurrimos a Teresa, Teresa con toda la gentileza y amor que la caracteriza, nos hizo perfecto, encantado. Y nos hizo escuchar este audio capela de Amor viajero, el cual nos quedamos con la boca abierta. Luego de toparse con este material, se contactaron con Jesús el Viejo Rodríguez, el productor musical que se encargaría de los arreglos, para tener al equipo completo. Es mi un amor viajero, viajero de extrañas tierras, nos comunica el aire, el sol, la noche y el día. Cuéntame un poquito cómo es que han trabajado esa restauración de ese material que escucharon ese día. Esto es un audio que inclusive ella no lo grabó en un estudio, ella lo grabó en la grabadora de su casa. Según lo que dice Teresa, ella componía mucho en su cuarto y en las noches. Entonces, por ahí que se escuchaban el audio, ruidos ambientales, de la casa, de la calle, de los carros que pasan. El proceso de restauración, en verdad, él trabajó quitándole, como te digo, el sonido ambiental, tratando de que el sonido tenga esa nitidez, que fue una restauración en Pro Tools, con un play-ins dedicado específicamente a restaurar audios deteriorados. Porque el audio es del año 1961, ¿no? Se le quitó el sonido de ambiente, se le quitó el ruido de la cinta, porque hay un... Cuéntame un poquito cuáles son los planes, de repente, dónde es que podemos escuchar esta canción y si es que se vienen más canciones, a lo mejor inéditas. Cuéntame un poco sobre eso. La canción está en todas las plataformas digitales. En YouTube está el Violinic, que también fue trabajado por Giovanni Bedoya con mucho cuidado. Y, bueno, con el viejo y con Teresa sí se vienen algunas cositas. Todavía no puedo revelar nada, porque se vienen unas cosas muy interesantes de la misma línea. Y, bueno, emocionados porque también es oro, es oro lo que tenemos y tenemos que tratarlo como tal, ¿no? Sin duda, esto marcaría un precedente en cuanto a la restauración de audios. Y gracias a la tecnología de estos tiempos, también se podrían realizar procesos así de prolijos en obras de otros artistas, para que no se tengan que perder. A ver, ¿cómo suena eso? Es mi un amor viajero. ¿Esta nota está mal? Esa está. Es mi un amor viajero. José Antonio, José Antonio. Así como se ha hecho con Chabuca Granda, se pueden hacer con un montón de audios que deben estar por ahí escondidos, por ahí no tan difundidos, porque estoy segurísimo que hay mucho material nacional no inédito y hay mucho material que la gente necesita conocer, que la gente necesita escuchar, ¿no? Entonces, en cuanto a lo tecnológico, en verdad fue una experiencia grata de poder escuchar la voz de Chabuca prácticamente nítida después de todo el proceso que pasó, ¿no? Chabuca Granda es nuestro mayor orgullo. Todas las personas, no solamente peruanos, sino extranjeros, latinoamericanos, las nuevas generaciones conozcan un poquito más de lo que fue y lo que es Chabuca Granda, ¿no? No solamente La Flor de la Canela, no solamente Finestampa, Ponte de los Suspiros, sino Amor Viajero, sino hay una obra limeñísima, ¿no? Tantas cosas. Entonces queremos que difundir, difundir y que la gente conozca, que la gente se identifique. Este no es más que el resultado de un trabajo conjunto orquestado, sin saberlo, por la maestra Chabuca, que aún después de irse de este mundo, sigue teniendo material por ofrecer. Y de no ser por la tecnología y el talento de los músicos que estuvieron detrás de esta producción, jamás habríamos podido escuchar. ¡Larga vida, Chabuca! ¡Qué éxito que el gran legado de Chabuca Granda ahora pueda llegar a nuevas generaciones gracias a la tecnología! Así es, Kiara. De hecho, todo esto es gracias a su hija, Teresa Fule, Rodrigo Terry, también el compositor, el productor musical. En verdad, muy chévere lo que han hecho. Seguramente se vienen más proyectos. Y ahora lo que toca es compartir, porque si de algo podemos estar orgullosos los peruanos es de la música y del gran talento de Chabuca Granda. Así que compartan porque ya está en todas las plataformas disponibles.